Música Me llamo en realidad Graciela Beatriz Cabal y uso ese segundo nombre porque era el nombre de mi mamá Beatriz, que era la que quería ser escritora y entonces me hizo escritora a mí, desde chiquita yo escribo desde que era muy chiquita y antes de escribir contaba cuentos para contar cuentos iba a la escuela de mi papá que quedaba enfrente de mi casa yo soy del barrio de Barracas nací al lado de la plaza España que está muy linda ahora y que cuando yo era chica era más linda todavía y bueno, iba a la escuela de mi papá y ahí contaba mis cuentos y se los contaba a unos chicos que eran los alumnos de él que eran altos como roperos porque antes los chicos de Barracas venían así y mi papá tenía a los chicos más grandes de la escuela entonces yo empecé contando cuentos todavía no sabía leer y escribir porque yo a la escuela a aprender no quería ir nunca jamás entonces después mi mamá me enseñó a leer y escribí con un libro que había que se llamaba UPA y desde ahí no paré más ni de leer ni de escribir yo era una nena adicta a la lectura me leía los libros míos los libros de la biblioteca de mi mamá los de la biblioteca de mi papá en mi casa no había muchas cosas mi papá era maestro pero sí había libros y como yo no tenía ni hermano ni perro, ni gato, ni televisión leía muchísimo leía y sigo leyendo después fui como la escritora de la escuela de la escuela Tomás Guido que todavía está y que es tan linda y después estudié magisterio y fui a la facultad de filosofía y letras a la vieja facultad que quedaba en la calle Viamonte frente al convento de las Catalinas ahí tuve la suerte de tener como profesor a Borges que venía a tomar el desayuno con nosotros en el viejo café Florida y bueno y siempre escribí siempre mi primer libro lo publiqué a los 20 años y después entré a trabajar a una editorial el Centro Editor de América Latina que es verdaderamente eso es un orgullo para mí con un editor de lujo que era el editor Boris Spivakov hace poquito se han cumplido 20 años de una quema terrible que se hizo de los libros del Centro Editor ardieron tres días los libros del Centro Editor entre ellos libros míos en un viejo baldío de Sarandí en esa editorial publiqué mis primeros libros para chicos mi primer libro para chicos que se llamó Jacinto era de una colección muy linda que dirigió Graciela Montes y se llamaban Los cuentos del Chiribitil y mi libro se llamaba Jacinto años después salió en otra editorial en la editorial sudamericana y así yo tengo dos Jacintos uno el primero que salió hace muchos años y el otro este Jacinto de sudamericana Música 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 Gracias por ver el video